Si gente, si, Ubisoft ayer metió un parche para arreglar supuestos bugs en el juego Y como no, Ubisoft metiendo un parche y sin joder su propio juego Ayer pasó una locura tras meter ese parche minutos después, segundos después Mucha gente pasando imágenes de que se habían cargado la iluminación de consulado Si, por eso el nuevo título Lo veis, que tiene, tiene, tiene un poquito, concuerda un poquito con el nuevo título La verdad es que esto, lo dicho, ha pillado por imprevisto a todas las personas Ayer, como digo, metieron un supuesto parche para arreglar bugs y se cargaron la iluminación de consulado Parece un mapa totalmente distinto al que conocíamos antes Y yo me he quedado alucinado Yo la verdad es que tenía necesitado hacer un vídeo como este Porque ayer, por ejemplo, un chico, yo hice un vídeo comentando un vídeo de un gameplay de ya hace semanas Del propio consulado Y un chico, por los comentarios, me puso de que consulado ahora estaba cambiado De que no se veía igual la iluminación estaba cambiada Digo yo, ¿cómo es hora de meterse a Twitter? De informarse y de robar un poco de contenido también las cosas como son Y en este caso vais a ver un par de imágenes en pantalla de lo que es el nuevo consulado Actualmente yo flipando Ahora vamos a meternos en personalizada Y vamos a verlo también Para que vosotros veáis que... ¿Cómo está este mapa? También os digo que, lógicamente, esto tardará en arreglarlo poco O a lo mejor se queda, pues, para dentro de un mes lo arreglarán Pero no, yo creo que esto lo arreglará en cuestión de días, como mucho, una semana Y, yo sé, un fallo de Ubisoft Pero qué raro que Ubisoft no meta un parche y falle en algo No la cague en algo En este caso, cargándose la iluminación de un mapa Gracias Ubisoft Gente, antes de todo y antes de pasar con el tema de la partida personalizada Para ver el mapa de consulado más a fondo Quiero deciros de que aquí abajo en la descripción Tenéis en la primera rayita de la descripción Un sorteo que está activo Y se están sorteando dos Season Pass Del año 5 de Rainbow Six Para esta nueva operación Si queréis ganarlos Solamente tenéis que ir al primer enlace Hacer tres cosillas En 10 segundos lo hacéis En 10 segundos estáis participando Y a lo mejor si tenéis suerte Pues eso, que os ahorraréis, gente Así que, de hecho, vamos a darle caña Ya sabéis que 100 me gusta para más vídeos como este Vamos a la partida Y let's go Vale, gente Ya estoy por aquí Y como veis Vamos a empezar de arriba abajo Nada más empezar Ya podemos notar esa diferencia Yo, como digo Ayer me di cuenta de esto Gracias a la gente de Twitter Me metí en el juego Y sí que se nota la diferencia Sí que se nota la diferencia Bueno, vosotros mismos lo podéis probar Sí que se nota la diferencia Del antiguo mapa a este, ¿no? Y es el tema de las iluminaciones Como veis, el tema de esa esquina Bueno, el tema de las iluminaciones Esta habitación no era como antes Como digo Vamos a estar mirando De arriba abajo este mapa Y la verdad es que hay una gran diferencia De esta parte de Office Con la de antes, ¿no? Como digo Simplemente, Rores Se han cargado la iluminación del mapa Pues eso No tardará mucho en arreglarlo Pero simplemente la gracia, ¿no? De intentar meter un parche Para arreglar una cosa totalmente distinta Te carga la iluminación De un mapa De un mapa Y en este caso Como veis La parte de mesa La parte de mesa La parte de baño Mirad que oscura Está la parte de baño What the fuck Si es que no se ve casi en cámara Lo estoy viendo Y me parece Una auténtica locura Aquí en amarilla Como veis Hay un tono más anaranjado Porque Da la luz Por la parte de arriba Pero baño Aquí podéis ver la diferencia ¿No? De lo que Es baño antes Y lo que es ahora ¿No? Pero bueno Como digo Mesa larga aquí Hay una gran diferencia La verdad es que Como digo Me hace mucha gracia El hecho de que Querían cambiar Una cosa totalmente distinta A lo que es un mapa A lo que es una iluminación De un mapa Y se han Acabado cargando Un mapa La iluminación Como digo No sé No tiene sentido Yo como digo No controlo estas cosas No sé de estas cosas Pero sí que Es verdad Que me parece Un poquito raro aquí Como podéis ver La parte de Uffis La parte de Uffis Sí que es verdad Que no ha cambiado mucho Vamos a ver ahora Visa Estas escaleras Blancas Sé que es verdad Que han cambiado bastante Aquí Visa También el color Vivo ese Que tenía Ha cambiado Como digo Y esto es más que otra cosa Hago este vídeo Para informaros Para que Si notáis cambio Es por esto Como digo No tardará mucho En arreglarlo Aquí podéis ver El pasillo de Visa Estatua Madre de Dios Caracol pequeño Madre mía Que cambio Que hemos tenido En este mapa Yo como digo Ayer Flipando Pero flipando A muerte Porque es que Se nota muchísimo O sea Yo de hecho Me puse a comparar Con el vídeo que hice Y me metí en partida Y es que se nota Que te cagas Aquí podéis ver Piano totalmente cambiado Como digo No sé Me parece una tremenda locura Sin palabras Sin palabras Aquí podéis ver Garaje Fuck Tío Si no llegase Por estas lámparas En serio Si no llegase Por estas lámparas Es que Imaginaos Imaginaos Que el mapa Está totalmente cerrado Vale Ahora también vamos a ir afuera Por como se ve desde fuera Pero imaginaos De que no hay lámparas Vale Como estas Porque sería así el mapa Literal que sería así Si no hubiese lámparas Quiero decir Damos las gracias A la pequeña iluminación De luces Que tenemos aquí Por el mapa Porque si no El mapa sería así Literalmente El mapa sería así Se jugaría así Durante los próximos días Y me parece una tremenda locura Yo lo que digo Menos más que hay luz Así de De pues eso De las máquinas De las luces Que hay en el mapa Ya de por si puestas Pues menos mal que están Porque si no Mira Mira esto De 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 ¿Sabes? Menos mal que están Porque si no El mapa sería oscuro Es lo que os digo Totalmente oscuro Pongo el ejemplo De por ejemplo Pues la zona esa De 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 baño ¿No? Ahora vamos a ir Para TV Aquí en TV Como digo Hay como Ya vienen Estas luces Está Este mapa Si que es verdad Es que lo bueno Que tiene que estar repleto Como digo De luces ¿No? Y si que es verdad Que tampoco se nota tanto Si que se nota Lógicamente Porque nosotros Estamos acostumbrados A jugar El antiguo mapa De consulado Que Bueno El antiguo mapa El mapa De consulado De siempre Con su iluminación Y la gente Que juegue bastante Pues lógicamente Le notará Diferencia ¿No? Y es lo que digo Menos mal Que están estas luces Si no estaría Todo un poquito Vamos a salir Ahora Hacia afuera A ver un poquito La iluminación Que hay afuera Y como digo Decidme en los comentarios Que pensáis Decidme que opináis Y la verdad Que no sé No sé cuánto tiempo Tardará En 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 como digo Solucionar Este problema Porque aunque vosotros Penses que no Es un problema Bastante serio Es un problema Que tienen que arreglar Lo antes posible Como veis Aquí Pues eso Fuera del mapa Si que es verdad Que no hay cambio Prácticamente Vais a ver De que no hay cambio Pues más que otra cosa Porque lo que os digo Está al aire libre Y lógicamente La luz ya viene implementada Ya viene puesta Así que pues eso Como viene al aire libre Tampoco Se nota demasiado Pero yo Os lo juro Que cuando me Me metía A la zona del baño De arriba Aquí podéis ver También este baño Porque está con estas luces Y no Pero yo lo que os digo Me fui Al baño De arriba Y yo digo No puede ser La que han liado Literalmente No Es que What the fuck Sabes Pues os os imaginaos Este mapa Así Literalmente Este mapa Así Sin palabra Gente Lo he dicho Espero que os haya gustado Este video Si es así Agradecería Que me tenéis Si es un fuerte Me gusta Una pedazo de suscripción Decidme en los comentarios Que pensáis Que opináis Sobre esto Y nada Yo con esto Me despido Un fuerte abrazo Un fuerte me gusta Se agradece Y nos vemos En el siguiente Video directo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!